Buenas gente de YouTube, estamos aquí en una nueva reacción para el canal. Hoy vamos a reaccionar a un video de Pragis Vegeta, que es la animación 3D que ya vimos que yo reaccioné hace tiempo. No lo voy a dejar para acá, algunos que he reaccionado. Bueno, me llamó la atención bastante la miniatura, porque bueno, y por el título obviamente, que bueno, es del príncipe de Vegeta, ¿no? Que emocionalmente va a ser de Vegeta, y a ver, y por el título acá, que me llamó la atención, y acá lo traduje, que dice, Dando a su niña sus vitaminas, bueno, dando a la chica sus vitaminas, porque eso ya me lo peor, y es lo que te dice. Y bueno, no sé de qué puedo esperar de este video, no sé, esta animación es tapadora, y bueno, o sea, preámbulo vamos a reaccionar y a ver qué contiene esto, y bueno, desde ahí comencemos. Está subtitulado, así que está subtitulado. Bueno, está subtitulado y bueno. Vitamina. ¿El diagra? ¿Qué? ¿Eh? ¿Cuál va mejor? Voy a mostrar por favor El arma de 18, ¿eh? Con la tapa Esa meña todo para el video ¿Y eso? Ok ¿En serio? Bien Bien ¿Qué? ¿En serio? no y y y y y y y y Yamos, vamos a entrar atrás. Ok Está tapada la musica de la música Como es ¿Eh? 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 Ok ¿Eh? 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 Ok, dale like Igual también podré dar like a este video para ¿Qué te pareció esto y mi reacción? No sé, tampoco creo que No hubiese mucha expresión Y, ok, gente Vamos a seleccionar a otro A ver qué encuentro por ahí Ok, gente Acabo de encontrar Este video de pedo La pared animada corta, ¿no? Y dice el lado femenino de él Ok Y el artículo Da interesé Así que vamos a ver qué contiene esto Y vamos Oh, vamos, padre ¿No crees que he tenido suficiente? ¡Chao! ¡Chao de ruido! ¡Chao! ¡Chao de ruido! ¡¡Chao! ¡Chao he chova esto! ¿No está bien? ¡Chao! Oh, Lessie ¡Suscríbete al canal! ¡Oh, yeah! 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 ¡Suscríbete y activa la campanita! ¡Suscríbete y activa la campanita! Lo más importante es que tienes que especificar la parte de su cuerpo donde vas allá... ¡Eres un enfermo, amigo!